Chicas, estamos aquí nuevamente para aprender divertidos diseños de uñas porque recuerden que las uñas están de moda, eso significa que son un accesorio más las pueden combinar con la ropa, con los zapatos, con una cartera, con un cuadro con lo que sea que les inspire, el asunto es que ya no deben tener las uñas convencionales pintadas de un solo color, ya eso no se usa en el día de hoy les voy a enseñar un diseño de animal print, super fácil, super fashion y adivinen que, lo vamos a hacer de varios colores vamos a ponernos creativas y a usar los colores que a ustedes le parezcan en este caso yo voy a usar el negro, es el base porque va a ser el que nos va a dar las huellas de animal print vamos a utilizar un morado, azul, rosado, azul, verde, en fin, el que ustedes deseen voy a comenzar pintando una de mis uñas de color azul voy a pintar otra de morado, verde color natural de bajo el próximo paso es utilizar colores que contrasten con el color que pusiste de base en este caso voy a comenzar con un rosado neón para que contraste bien con el azul y lo que vas a hacer es simplemente con la brochita del esmalte vas a sacar bien los excesos y vas a hacer toquecitos a la uña así, de esa manera mira, así, bien irregulares, no tienen que ser perfectos en el caso del lila o morado voy a coger un color que contraste que puede ser el amarillo y en el color más claro pueden ya poner un color marrón para imitar las huellas del animal print o en este caso yo voy a utilizar un verde botella o verde militar ahora vamos al próximo paso que es utilizar el color negro con el pincel de punta redonda que siempre lo utilizo si no lo tienen pueden hacerlo con un alfiler que tenga la bolita de atrás redonda van a tomar este color negro y van a hacer alrededor de las pinquitas que ya utilizaron unos puntitos como un semicírculo y ya para finalizar ponemos nuestro brillo de uña se van a emparejar todos los tonos y tenemos nuestras uñas de animal print pero de muchos colores recuerden siempre que en cuanto a colores se refiere el cielo es el límite ustedes pueden variar con los colores pueden hacer el simple animal print como dije anteriormente con el color marrón y el negro pero este diseño de colores definitivamente que las va a hacer salir de la rutina se queda este vídeo en youtube lo puedes ver a través de nuestro canal diario de belleza tv compártelo con tus amigas háganse diseñitos escríbanme y cuénteme como les puedes